Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué o...? ¡Ja, ja, ja! ¡What the f-! ¡Ay, no mames, una rata! Ala, ¿y esa mascota de quién es? Hasta yo quiero saber, pero no sé. Ojito con que nos está retando el desgraciado este. Yo también sé bailar. Ella sabía que sabía que algún día pasaría... ¡El bebé! Ojo, chicos, me acaban de confirmar que ese señor representa a aquellos que no dejan su like. ¡Oh, por Dios! ¡Uy, parce, qué pena! Es que esos son los que no dejan el like en este video. Pásame ese like, crack. ¡Qué elegancia la de Francia, chicos! No sé qué le pasa a Garena, que últimamente está haciendo unos trajes bastante raros. Pero no, hablando en serio, ¡qué elegancia! Amigos, ¿no les ha pasado que tienen mucho lag mientras están jugando? ¡Sí! 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 Pues no te preocupes, te tengo la solución. Nossbooster, el acelerador especial para juegos. Especialmente para Free Fire. ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! Lo que tienes que hacer es ir al link que está en la descripción, descargar la aplicación, abrir la app y en ella encontrarás muchas funciones. Aquí encontraremos la aceleración de memoria. Si tu dispositivo está muy lento, esta te ayudará a cerrar aplicaciones que no estás usando en el momento para optimizar tu teléfono. También cuenta con limpieza de basura. Esta función limpiará los archivos basura de tu celular. Como puedes ver aquí, está limpiando archivos basura que estaban afectando el rendimiento de mi dispositivo. Otra de las funciones que tiene esta app es la aceleración de juego. Si el juego presenta mucho lag, esta te ayudará a cerrar aplicaciones que no estás usando en el momento para que el juego de Free Fire te corra más fluido. Y por último, amigos, no olviden descargar la aplicación, dejar un buen comentario y 5 estrellas. Ahora sí, corre video. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Hola, insectito bonito! Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Sí, mis queridos panditas, como ya se pudieron haber dado cuenta por el título, son las 3 de la mañana y vamos a sacar la nueva incubadora a estas horas. ¡Ay, con su pinche mal! ¡Ay, con su pinche mal! Sí, señores, se trata de la incubadora de lava. Exactamente, son 4 MP5s. Que, por cierto, antes de ir a la Luki Royale y girar la incubadora... Hoy nos encontraremos con una criatura bastante terrorífica. Esa mamá no te va a dejar dormir. Esa criatura te va a provocar traumas. Y no solo eso, también diarrea. Pero de la buena. Pero solo los valientes se van a quedar hasta el final. Y también los que se cagan de la risa. Así que nada, chicos, me voy a dejar de bobadas y vamos a ir a la Luki Royale. ¡Wow! Casi quedo ciego con esa animación. Chequen esas partículas. Ah, la verdad, tengo que cogerla así suavemente porque esta mierda quema. Por donde sea que la veas, vas a encontrar lava. No, olviden eso. Les quiero mostrar las 4 MP5 y desde ya les voy a decir que vamos a lograr conseguir la MP5 lava naranja. Sí, señores, la que estamos viendo en pantalla. Y tú te preguntarás, Bastiano, eso no es cierto. Bueno, para los que ya saben, Garena siempre me estafa. ¡No! ¡¿Quién dijo?! Pero esta vez no. ¡Ah, ah, ah! Esto porque tenemos un truco bajo la manga. ¡Mami, la magia no existe! Y tan solo vamos a necesitar un pergamino. ¡No! No entiendo por qué razón la verde siempre es la más feita. Háganme en el favor. Este tipo de verde con el color negro. ¡Mmm! También tendremos una morada y un azul. La cosa es que esas 3 armas tienen atributos muy buenos. Sin embargo, la verde se queda atrás porque yo para qué voy a necesitar doble de rango si esta arma es de corto alcance. Esta arma es para el Rush. Total, que de igual manera tenemos que sacar la más poderosa y es que esta tiene doble velocidad de disparo y uno de rango. Ni siquiera hay necesidad de vaciar el cartucho y ya te estoy mandando para el lobby loco. ¡Ah, órale, cuento! Tengo 3177 diamantes, 9 tiques de incubadoras, 6 rocas evolutivas y 0 pergaminos. Pero aún así te vamos a conseguir. ¡No creo! Solo que cuando consiga tan solo una roca evolutiva y un pergamino iremos a reclamarla. Así que voy a girar, vamos a darle 5 giros, también vamos a intercalar con los de un giro. Y pues nada, chicos, deséenme suerte y a ver qué pasa. ¡Exacto! Obtuvimos puro pepino. ¿Por qué Garena no pone los pergaminos aquí? Que alguien le diga, que alguien se tome la tarea de decirle, Garena, ponga los pergaminos aquí o incluso acá o acá. Total, voy a girar nuevamente, pero esta vez me toca dar ya solo un giro porque solo tenemos 4 tickets. Así que ahí vamos. Bueno, desafortunadamente no logramos obtener nada de lo que estamos buscando. Ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos a tener que gastar nuestros diamantes y me voy a preparar mentalmente porque eso va para largo. Aquí vamos. O sea, déjame entender algo. Tengo que gastarme 3,000 diamantes para que no me salga ni siquiera un pergamino. ¡Se enojó la niña! ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es la lógica? 3,000 diamantes. 3,000 caros diamantes para que no me salga ni siquiera un pergamino. Pobre cosita fea. Bueno, chicos, este es el último giro. Mi intención era obtener esta MP5, pero dada la situación, no pienso recargar. Es que no lo pienso hacer. Es más que obvio que no voy a poder obtener el pergamino. Aún así, pues vamos a darle ya que no me importa la verdad. Es más, te voy a detener de una vez. ¡Recunche! Y nos salimos de acá. Mi idea, chicos, era obtener un pergamino y la incubadora porque como pueden estar viendo en este apartado nos da la posibilidad de reclamar dos pergaminos con estos objetos. Pero ni modo, nos va a tocar que reclamar tanto la azul como la morada. Le voy a dar confirmar. Vamos a canjear esto que tenemos acá. Ok. Muy bien. La respuesta fue muy obvia. Voy a terminar eligiendo la MP5 azul y la razón es porque tiene doble de daño. Y encima, precisión. ¡Ay, no puedo hacer esto, güey! Es que hágame el favor. Doble de daño. El mismo que ella me hizo en el corazón. ¡Pone darte su highway! La vamos a cambiar. Y venga, chepa acá. Con ustedes, la MP5, la va azul. Sí, señores, tuve que cambiarme. Me vestí de esta manera. Estoy con el objetivo de que el arma hiciera conjunto con lo que ya hemos puesto. Por cierto, me equipé esta zarapa. ¿El qué? No sé qué era esto. Es un bolso. Escuchen esto. Si no estoy mal, esto es un bolso del McLaren's. No, hombre, eso está muy grande y siento que va a volar con esto. Total. Que esta vez voy a decir ir a entrenamiento porque es allá donde van a pasar cosas raras. ¿Ok? Ok. Perfecto. Vamos allá. ¿Cómo lo esperaba, chicos? Ya está de noche. ¿Se dan cuenta que estaba grabando a las 3 de la mañana? Cierto. ¿Ah? Cierto. Y qué buen momento para cazar interesadas con esta arma. O sea, es que es muy lógico, muy real. Yo debería estar probando esto en una partida porque hace doble daño. Pero, ¿qué mierda estoy haciendo? Esperen un segundo. ¿Ustedes querían ver cuánto daño hace? Pues aquí se los traigo, aquí se los muestro. Vean, chequen eso. Se está volviendo salvaje. Y si no quedaron satisfechos, pues aquí le damos nuevamente. Está poderosísima. Sí, güey. Acabo de entrar a la zona social y no sé qué está sucediendo. ¿Qué? ¿Cómo que no? Están pasando cosas raras, cosas extrañas. Desde hace rato estoy así y la gente me anda siguiendo. En especial esta chica. No, hombre, tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¿Será que querrá quitarnos algo? Voy a interrogarla, voy a hablar con ella. Preciosa. Tenemos a otra chica que acaba de llegar. Ojito. Los tuyos. No se lo veía venir. Ah, le voy a preguntar a las chicas acerca del monstruo. Nenas, tengo una pregunta. Dímelo, perro. ¿No han visto al monstruo? Ya eres mayorcito. No, no, penche puto. Ya me había espantado. Virga, ya sí lo ha visto. Loco. A ver, le voy a preguntar qué nos lleve. ¿Dónde está? Sígueme, te llevaré. Ojo, parece que me está llevando. Ok, vamos. Tal vez pueda pasar algo, no estoy muy seguro. Pero por lo visto, creo que ella sabe que está por aquí. ¿En serio? Dijo que lo había visto. A ver, me voy a lanzar. Atentos que nos va a decir algo. Aparece aquí, justo aquí, aquí, aquí. ¡Me locuras! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué se hizo la chica? Desapareció. No me digas que está atrás. ¿Qué cosa tan horrible, chicos? Lo sabía, voy a sacar mi arma. Es más falso que su... What the fuck? ¿Qué cosa tan horrible? Puta, ¿qué asco? ¿Qué clase de criatura es esa? A ver, ahora que lo pienso, esas manos me vendrían bien para rascarme el cu... ¿Qué? Ok, olviden eso. ¿Cómo? A ver, perro, vas a morir. Ya voliste, verga, puto. Verga, no quiero morir. No me queda otra que huir de acá. Vamos, 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 súbete al auto. Conduce, conduce rápido. No, hombre, nos está siguiendo. Qué horror. Una eternidad más tarde. No vayan a hacer ruido. Ahí está, ahí. Mámara, que no grita, güey, no quiero llamar la atención, güey. Ahora les explico qué estoy haciendo acá y es que no me puedo salir, chicos, quiero que comproben esto. ¿Se dan cuenta? No me puedo salir, no sé qué hacer, esta cosa se bloqueó. Ahora me encuentro en este rincón, chicos. No me pregunten cómo llegué hasta aquí. Por mí, es un mamón. Acaba de pasar, está pasando. ¿Lo están viendo? Sí, güey, no mames. Hombre, pero ¿cuántas veces vas a estar pasando? Ya me tienes mareado. Es que yo sabía que debíamos haber sacado la MP5 lava porque con esta MP5 azul no fue suficiente para acabar con esa criatura. Es verdad. ¿Ah? ¿Y eso cómo llegó ahí? ¿En qué momento tenías a ese erigol? La neta es una mamada. Nos acaba de descubrir, quiere entrar. ¿Qué hacemos? Corramos de acá. Vámonos, necesito irme lejos. Y viene tras nosotros, chicos. A ver, creo que voy a hacer algo bastante valiente. Me voy a detener. Le vamos a dar la cara, chicos. Es más, chequen esto. No me queda otra que cargarla a ese erigol. Aquí, toma perro, muere. Ah, me duele la cabeza porque no me puedo mover. Qué hijo de perra, ma... ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué fue lo que sucedió? No necesito una explicación. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que se hayan divertido. La verdad es que me divertí bastante realizando este video. Ya saben que no pudimos obtener la MP5 lava, pero no importa. Siempre he dicho que es más importante gastar en atributos para un arma a estar gastando en trajes. No olviden tomarse la tacita de bambú, dejar un buen like, portarse muy bien y nos vemos en la próxima. Los amo demasiado. Adiós.